Vengo a presentar la programación de Navidad, tanto del INGEMA como de la Delegación de Juventud. Empezando por la programación de Navidad del INGEMA, tal y como prometimos desde el cierre de la Ciudad de los Niños, hemos apostado por una programación participativa, familiar y abierta a todos los públicos. Se inaugura esta programación este primer domingo, día 5 de diciembre, con un concierto de la Orquesta Joven a las 12 horas. Seguidamente, le seguirán una serie de talleres para adultos, centrados también en temática navideña, que serán el día 11, 12 y 18. El día 11 será un taller de arte floral navideño a las 4 de la tarde, el día 12 un taller de acuarela a las 11 de la mañana y el día 18 un taller de cocina navideña, cocina tu menú de Navidad, a las 11 de la mañana. Todos ellos son gratuitos y hasta completar aforo. El día 14 de diciembre, hasta el día 4 de enero, se inaugura el Belén de Playmobil con una chocolatada a las 11 de la mañana a cargo de piedra. El día 18, hasta el 6 de enero, será la exposición de maquetas de Belénes realizadas por los diferentes colegios de la ciudad y podrán visitarse en el horario habitual del jardín, que será de lunes a sábado, de 10 a 5 y media, y los domingos, de 10 a 3. Este día 14 de diciembre da comienzo, por así decir, a toda la programación de Navidad destinada al público infantil, que se verá continuada el día 21 de diciembre con un teatro Cuento con Duendes a cargo de uno teatro a las 7 de la tarde. Los días 22 y 23 habrá un concurso de Villancico a cargo de la Federación de Peñas y terminaremos con esta programación de Navidad del Real Jardín Botánico de Córdoba el día 2 de enero con la visita de los pages reales y una chocolatada a cargo también de la Federación de Peñas. Destacando, además, que los talleres de temática navideña para niños tendrán lugar todos los domingos a partir de las 11 horas en el normal desarrollo del mercado de las flores, que estará impregnado también por temática y artesanía navideña y que, como ya saben, es cada domingo de 10 a 2 en las instalaciones del jardín. En lo que respecta a la Delegación de Juventud, seguimos apostando por un ocio alternativo que aleje a los más jóvenes del consumo de alcohol y, además, apostando por el talento joven cordobés como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Por eso, sin duda alguna, el Kiosco Joven de la Música será un punto de referencia, una vez más, en la programación de la Delegación de Juventud y, además, como escenario y escaparate de todos los jóvenes artistas de nuestra ciudad. Por eso, dentro de esta programación de Navidad habrá una muestra de talento joven cordobés que tendrá lugar en el Kiosco Joven del 14 al 30 de diciembre, exceptuando aquellos días que serán festivos y aquellos días que estén cedidos a otras asociaciones y entidades que son muchas las que también han decidido utilizar este escenario del Kiosco Joven para su programación de Navidad. En lo que respecta a la muestra que se hará en el Kiosco de la Juventud, contaremos con 10 academias de danza de la ciudad de diferentes temáticas, sirviendo así de escenario para todos aquellos jóvenes artistas, los más jóvenes, que no han podido disfrutar de otros escenarios a lo largo de este año debido a las restricciones. Y, finalmente, esta muestra de talento terminará del 17 al 30 de diciembre en las inmediaciones del Jardín Botánico. La juventud se va al jardín con su talento y serán los diferentes jóvenes artistas de diferentes disciplinas los que utilizarán el auditorio del Real Jardín Botánico de Córdoba para mostrarnos todo aquel talento que los más jóvenes nos quieren expresar. Hablaba de diferentes disciplinas, desde música, moda, teatro, etc. Y, en lo que respecta a barriadas, se pone en marcha la red Planea 00, una red participativa con los consejos de distrito y las diferentes delegaciones de alcaldía de barriadas, en las que se realizarán seis rutas de senderismo en diferentes puntos de Andalucía con los jóvenes de las diferentes barriadas, que para ello necesitarán inscribirse de manera también gratuita, tanto en sus consejos de distrito como a través de las delegaciones de alcaldía. Como decía, desde la Delegación de Juventud, además de apostar, seguir apostando por el talento joven de jóvenes para jóvenes en esta programación de Navidad, queremos ofertarle un ocio alternativo que los retire de cualquier tipo de consumo y aprendan de otra manera, de una manera más cultural, con los jóvenes de su entorno. Bueno, muchísimas gracias. Red Planea 00. ¿Y son seis rutas de senderismo? Son seis rutas de senderismo que se harán con las diferentes barriadas periféricas. Serán los domingos. Serán completamente gratuitas, como ya decía, con la inscripción a través de los consejos de distrito y de las delegaciones de alcaldía. Y serán lugares como el Torcal de Antequera, la Cascada de Huesnar, la Sierra Norte de Sevilla, la Elastra de Ciudad Real, etcétera. Una propuesta que lo que intentamos fue hacer un consumo alternativo, responsable, y apostar por esas rutas de senderismo como otro ocio diferente al de los conciertos que solemos hacer, o las actividades, talleres, etcétera, que se hacen desde la delegación. ¿Cuántas plazas están en torno a la plaza? Pues las plazas son hasta completar el aforo de esos entornos en las 60 plazas. Esta Navidad, Sadeco recoge tu solidaridad. Trae tus juguetes, nuevos o usados, en buen estado, a nuestros puntos de recogida. Del 13 al 22 de diciembre, excepto el domingo 19. Recogeremos en Ciudad Jardín, Santa Rosa, Arroyo del Moro, Viñuela, Plaza del Moreal, El Cairo, Plaza de la Corredera y Sector Sur. Todos los juguetes serán trasladados para su revisión, desinfección y empaquetado a la sede de Sadeco, desde donde serán repartidos a partir del día 23 de diciembre. Sadeco recoge tu solidaridad. Sadeco recoge tu solidaridad. Gracias.